Esperen a que yo termine. Nombre de la popular y emblemática canción sobre Valparaíso compuesta por Víctor Acosta y Lázaro Salgado. Rodrigo apretado el botón marrón. Joya del Pacífico. Joya del Pacífico. Veamos si la respuesta es la correcta. La joya del Pacífico. Sí, pero la tiene que leer. La joya del Pacífico. Perfecto. Es el primero que contesta entonces la pregunta de debate. Ok, la tengo aquí. Permítame. Este año Valparaíso fue reconocido por los World Travel Awards como el mejor puerto para cruceros en Sudamérica. Sin embargo, empresarios vinculados al turismo aseguran que la alta percepción de inseguridad provoca, digo, que muchos visitantes eviten recorrer Valparaíso y privilegen ciudades como Viña del Mar o Santiago. ¿Cuáles serán sus medidas para mejorar estos índices y reactivar el turismo? El tema de la seguridad supone, por una parte, fiscalización y sanción, pero por otra también una pedagogía del cuidado de Valparaíso, una pedagogía que aliente una transformación cultural. Lo que es fiscalización y sanción implica que para que tengamos seguridad desde las competencias del municipio hay que vertebrar orden. El orden supone el cuidado del espacio público, la recuperación del espacio público, la posibilidad de comparecer en condiciones mínimas de igualdad dentro de la ciudad de Valparaíso, el problema del comercio ilegal, todas las incivilidades que supone la ciudad. Y para eso se requiere fortalecer la seguridad ciudadana, un cuerpo de guardias municipales, una dirección de seguridad ciudadana profesionalizada, no como lo que ocurre el día de hoy, y un adecuado cumplimiento del principio de coordinación donde el municipio concurre junto a otros órganos para la resolución de este problema global que es la seguridad. Una comunidad organizada a través de los comités vecinales de seguridad también. Yo creo que... Me recuerdo que pueden interrumpirse. Sí, de todas maneras, pero lo que está ocurriendo en Valparaíso, no solamente es la impresión de nosotros, Rafa, yo creo que nadie en Valparaíso, en sano juicio, podría decir que Valparaíso está mejor que antes en términos de seguridad. Es más, la propia embajada de Estados Unidos, por segundo año consecutivo, nos declara en emergencia por el tema de la seguridad. Nos han matado turistas el año 2019 en una ciudad patrimonio de la humanidad, hay que recordar eso. ¿Cuál es la respuesta ha sido de la actual administración, del líder local? Oye, pero Estados Unidos, ¿por qué está criticando a Valparaíso? En circunstancias de que debería ocupar esa energía y los recursos para mejorar la seguridad de la familia porteña, del trabajador porteño y del turista. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a poner container de seguridad 24-7, sobre todo en la plaza de Chaurren, que hoy día no está Carabineros, y se fue la PDI de la calle San Francisco. Tenemos cero seguridad en Valparaíso. Sí, yo quiero decir una cosa, que estamos hablando por un lado de turismo y por otro lado de seguridad. El presupuesto de la nación para este año trae un 19% menos de inversión en desarrollo económico, en fomento y en turismo, que es parte de los ejes. Por lo tanto, el trabajo en materia turística y de poder potenciarlo, también depende harto de cómo se organiza y se entrega recursos. Yo valoro que Camila se preocupe de la educación y de la salud, pero son precisamente cosas que están bajo la administración del gobierno, que es lo que ella representa. Por lo tanto, es como enojarse con uno mismo. Con respecto al tema de la seguridad, es un fenómeno que está ocurriendo en varias ciudades. Por lo tanto, la condición de seguridad que hoy día tenemos es producto de una política que ha sido ineficiente en materia de seguridad durante 30 años. Entonces, hoy los municipios lo que tienen que hacer es tratar de coordinar con aparatos públicos, para contener mejor seguridad, policía de investigaciones, carabineros de Chile. Yo estoy proponiendo comprar cuatro retenes móviles dentro de los seis primeros meses de administración para poder dotar de carabineros con mejores herramientas, pero también trabajar en otras materias que tienen que ver con el bienestar, como la salud, como mejorar condiciones laborales, como tener empleo digno, que también colaboran en tener personas que puedan dedicarse a mejores empleos y no necesariamente a la comisión de delitos. Y por último, la reinserción social. También aspectos que desde la política pública no están siendo tan bien desarrollados y que requieren desde los espacios municipales mayor atención. Por lo tanto, la seguridad es preventiva, es de intervención y persecución penal del delito, pero también de reinserción social. Está perfecto, Carla, pero hay que recordar que Jorge Chap, que es quien te apoya, está bailando en la calle, el que no salta es Paco. Es difícil creer en ese relato cuando el discurso que te apoya... Si quieren hablar de los problemas de seguridad, creo que es importante hablar de este tema con mucha altura de miras, porque también es lo que las personas hoy día más necesitan. Yo empatizo mucho con esta sensación de miedo que hoy día tienen vecinos y vecinas de Valparaíso, pero acá cada parte del Estado tiene que hacer su trabajo. El gobierno central tiene que hacer su trabajo, el gobierno regional, la delegación, por supuesto, pero ¿qué le toca al municipio? El municipio tiene facultades en seguridad, sobre todo desde el punto de vista de la prevención. Un solo ejemplo, las cámaras de seguridad que son municipales, no puede no estar funcionando el 100% de las cámaras. Eso es algo que pasa hoy día. En Valparaíso no está funcionando el 100% de las cámaras municipales. 144, 70 no funcionan en Placía y 23, 10 no funcionan. Voy a ir con mi propuesta en torno a seguridad, que creo que es lo que corresponde hablar, ¿no? ¿Cuáles son nuestras ideas? Bueno, primero desde el punto de vista de la prevención, no solamente tenemos que reforzar y ampliar el patrullaje, generar capacitaciones, cambiar el sentido que tiene hoy día el patrullaje para poder también tener un enfoque de mucha más seguridad, pero por otro lado también es importante recuperar los espacios públicos, ir a los proyectos 2 y 3 de recambio luminaria, la limpieza, el desarrollo económico y sobre todo el trabajo con niños y niñas en los cerros de Valparaíso. Yo quiero decir algo porque, algo que decía Juan Marcelo, mira, honestamente Juan Marcelo, encerrar, bunkerizar, planes, candados, no funciona. La única manera es abrir los espacios públicos y hay que recuperarlo y permitir que la población vuelva a ellos. Por eso, una de las cosas que sí vale la pena señalar acá es cómo combatir y hacernos cargo el problema de la deserción escolar y el ausentismo escolar, 9 de cada 10 personas que están en la cárcel de Valparaíso no completaron la educación escolar y la razón fundamental es por el flagelo de las drogas. Yo invito al resto de los candidatos a que se hagan un test de drogas. Yo me hice el test de drogas, los invité, reitero acá la invitación pública, porque es la mínima señal de transparencia que vamos a dar. No alentemos ni validemos el consumo de drogas en la vida pública, que es algo realmente espándaloso. Completamente de acuerdo, Rodrigo, y me hice el test de drogas antes que tú. Y lo otro, respecto al tema de la seguridad en plan candado, nosotros reafirmamos la idea de que se trata de esto, de poner pórticos de lectura de patente y auto en flagrancia y como Valparaíso tiene una topografía donde tiene el acceso por placilla arriba, con eso tapa al tiro tres, un segundito, tres accesos, más el de Viña hacia Valparaíso. Nosotros hacemos la lectura de patente y si entra un autorrodado nosotros lo vamos a detectar y vamos a mandar los dispositivos de seguridad acá a entrada hasta que lo pillen. Hay que devolverle la sensación de seguridad a la familia por ten y nosotros estamos comprometidos con eso. No a medida de largo plazo. ¿Por qué no ofrecen la cámara? Yo creo que hay un tema importante, yo creo, cuando uno habla de algunos temas, yo creo que es importante poder entender los contextos y de qué estamos hablando. A propósito del tema del trabajo de prevención en territorios de alta complejidad, donde tenemos intervenciones con niños y niñas en las escuelas populares de fútbol y otras series de acciones que el municipio ya realiza. Las cámaras son vandalizadas muchas veces, se intervienen y se van reparando de manera progresiva. Es la mitad de la que no funciona, Carla. Pero bueno, yo no sé, yo lo conozco. Veamos lo que sucede en Valparaíso. En este momento hay una falta de fiscalización, falta de liderazgo, falta de compromiso. Tenemos adultos mayores que están en la zona alta de Valparaíso, no tienen cómo bajar, tienen miedo a andar abajo. Lo mismo que dicen referente a las cámaras, por qué, si sabemos la reportabilidad de las cámaras, por qué no la implementamos, por qué no la mejoramos, por qué no la monitoreamos, por qué no reportamos esto acá en Chile. ¿Cómo se puede prevenir la vandalización de las cámaras, Alex? ¿Cómo podemos prevenir, cierto, con estadística, cierto, con un plan íntegro de seguridad, cierto, con personal competente, vuelvo a repetir, con personal competente de ex Fuerza Armada, con implementación de la tecnología, con vehículos motorizados, cierto, porque hay sectores acá en Valparaíso que no hay control de los vehículos antiguos que están en la zona alta de Valparaíso, no hay acceso para poder acceder a algunas partes. Alex, déjame agregarte algo, déjame agregarte algo, hay un pequeño detalle importante. Nosotros tenemos mal a la mitad de las cámaras que están en Valparaíso, en circunstancias que este año aprobaron 1.350 millones de pesos para carretes y eventos masivos, también aprobado por Camila Nieto, cuando nosotros tenemos una crisis de seguridad en Valparaíso. Eso no corresponde, yo creo que están mal hechas las prioridades en Valparaíso, nosotros vamos a girar a ordenamiento territorial, seguridad y una obligación por eso. Yo creo que es súper importante mencionar para el conocimiento. Para resolver el problema de la vandalización que tú preguntabas, Rafael, es fundamental no sólo concentrarse en la represión, sino en la pedagogía cultural. Un proyecto como un servicio comunal orientado a los que egresan de la educación media para que se involucren ellos, se involucren los estudiantes, en poder servir un año cuidando Valparaíso, un año involucrándolos en tareas de cuidado, o rescatar el voluntariado, trabajar con los menores especialmente. Eso puede crear al cabo de 10 años o de los próximos 4 años un verdadero conjunto de ciudadanos encargados de cuidar y no de vandalizar. Quisiera preguntarle a Camila, que es como concejala, si usted en una instancia de algún consejo municipal tomaron materia referente a las cámaras y cuál fue su medida de corrección. Por supuesto, uno fiscaliza respecto al tema constantemente en esos 16 segundos, sólo quiero explicarle a Juanma que uno vota no los presupuestos completos, uno vota sobre aspectos que son... Sí, se votan los presupuestos completos. Sólo votamos 31 minutos, que salió 35 millones de pesos, fui la única concejala que hizo un reparo respecto de eso, votando incluso a favor, pero nunca nos entregaron el monto total de lo que costó el Festival Popular. Y eso no lo he pedido solamente yo, lo he pedido muchísimos concejales. Camilo, Camila, ¿Cuánto es el costo? Camilo, tiempo. A ver, vamos a seguir con defensa sufra.